¡Suscríbete! Por si me quiere ganar Cuando tú estabas conmigo, la luna brille a la mar. Ahora ella es mi testigo, me voy a amar la sola. La mal lugar, mejor frente mi desvelos. Manten mi almohada, que te sume en tus perros. Dios te pido licencia, que puedas volver. Ya no uso por la ausencia, que apenas me fuiste ayer. Que no soporto la ausencia, que apenas me fuiste ayer.